Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM En esta ocasión yo iba a traer el Switch Blackjack pero quiero que vean algo Aquí yo ya estoy en Betconstruct y iba a jugar el Switch Blackjack Que por aquí debe de estar, doy click Y que creen, no me deja entrar, de hecho yo ya había grabado la intro para Para jugar Switch Blackjack, ya tenía todo grabado, di click para entrar Y ya nunca me abrió, vean Así se me queda entonces, a lo mejor ahorita están en mantenimiento o algo así A lo mejor otro día ya se puede jugar y así se queda en negrito Entonces por eso es que ahorita no puedo traer el Switch Blackjack Pero vamos a jugar otro Blackjack que me encuentre por ahí Quiero decirles que este video es patrocinado por 1XB De este lado les dejo el código para que ustedes lo ingresen cuando se vayan a registrar Vamos a jugar el Blackjack, todavía no sé a cuál, ahorita me meto Voy a ver entre todos los Blackjack de 1XB Y vamos a jugar, vale Yo voy a escoger alguno donde solo esté yo sentado De modo que voy a apostar bastante dinero en el Switch Blackjack Aunque apuesto más, se compensa Porque de dos manos puedo formar una muy buena Y por lo menos asegurar un empate Pero aquí se complica un poco la cosa Porque voy a tener un lugar solo para mí Y vamos a ver si tenemos mucha suerte y fortuna Y si logramos ganar Entonces amigos, voy a buscar a cuál Blackjack entrar y jugar Y el Switch Blackjack ya lo dejaremos para otra ocasión Pero crucen los dedos, que tengamos suerte y vamos a ver el video Pum Creo que ya encontré algo bueno Ahorita se los voy a enseñar Entré a la sala y me regresé para mostrarles cómo entrar, vale Esto es 1XB, damos clic en Casino en directo Y esto es algo que me gusta mucho de 1XB Porque hay muchas, muchas, muchas cosas Damos clic en Blackjack Y vean lo que nos aparece aquí Multiplay Blackjack de Authentic Gaming Y dice que es nuevo Entonces vamos a entrar aquí A ver de qué es Ahorita entré y vi muchas cosas Y dije, me voy a salir para reaccionar por primera vez Y vamos a ver de qué va Multiplay Blackjack en vivo Vean, ya vieron, ya vieron, ya vieron Entonces aquí, a ver Dejen ver si me deja poner 10 pesos A ver si me deja, es lo primero que voy a hacer Bueno, de hecho voy a poner de una vez 20 A ver si me deja Y ahorita a lo mejor le hago las apuestas adicionales Y si me dejó De hecho aquí si dice que la mínima es de 10 pesos Ojo Que tenemos un Blackjack con mínima de 10 pesos Eso me gusta Tenemos un Rey Contra un 10 Y tenemos un 20, ok Pero aquí podemos ver que hay más lugares Vamos a ver qué toca La croupier tiene Retiro anticipado Si me retiro Me llevo Pero aquí yo digo que me paro O sea, si me retiro Ya me llevo 30 pesos O sea, me llevo la mitad de mi apuesta Pero yo me planteé Y este, el croupier Vamos a ver qué hace Esto es distinto No lo conozco Estoy reaccionando a esto por primera vez Y yo dije Les voy a hacer apuestas Solo en mi zona Pero voy a hacer las apuestas adicionales Para intentar ver de qué va esto Vale, entonces es un nuevo Blackjack Que no conozco Por lo menos Estuvo bien que no estuviera el Switch Blackjack Pero vean Apuesta de 10 pesitos En 1xbet Buen motivo para que se registren en 1xbet Y aquí están las side bets Vean Pares perfectos Esta es la apuesta de par perfecto Lucky Ladies Paga si mis primeras 2 cartas son un par de queenas O 20 Algo así Este Lucky Lucky Obtenga 21 Con las primeras 2 cartas Del dealer Algo así Lo estoy leyendo de rápido Aquí vemos que hay jugadores que están pidiendo El jugador Porque el jugador tenga un par perfecto Esta es Que el Que el crupier se pasa Top 3 Paga si las 3 primeras cartas forman un trío Una escalera de color Y la de 21 más 3 Que si la conocemos Y aquí gané Gané 40 pesotes Entonces Una mano Voy a Vamos a Voy a hacer esto Vean 10 pesos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 80 pesotes apostados Vamos a ver si podemos ganar una apuesta adicional Nuevo estilo de Blackjack Que no lo conocía La diferencia es Que te puedes retirar ya con una victoria Y todas las apuestas adicionales que hay No logré detectar todas Pero aquí ustedes lo pueden ver mejor Si alguien se anima a dejar la descripción De todas las apuestas adicionales En los comentarios Yo dejo el comentario fijado ¿Vale? Para que todos lo podamos ver Tenemos un 20 contra un 5 Tengo 80 pesos apostados Me puedo retirar Obviamente yo no me voy a retirar Y al ser 20 contra 5 Me voy a plantar Mis apuestas adicionales Todavía no sé que pase con ellas No sé si alguna las gana Otra las pierda Si el crupier se pasa Yo creo que gano una adicional La de 21 más 3 ya la perdí La de par perfecto ya la perdí La de que el crupier tuviera Las reinas también ya la perdí Hubo muchas apuestas adicionales Que perdí Entonces me voy a arriesgar En algunas manos Nada más para ver Que pasa ¿Vale? Porque esta apuesta Ustedes saben que no es real O sea esta apuesta No es real En el sentido de que Mi apuesta principal Tiene que ser muchísimo mayor A mis apuestas adicionales Entonces Con esto estoy asegurando Una enorme derrota Pero lo hago para Ver si por suerte Ganamos alguna apuesta adicional Seguro hay jugadores Que dividieron Así que van a estar saliendo Muchas cartas Aquí dice que el Blackjack Paga 3 a 2 Y esto El seguro Paga 2 a 1 Reglas normales De una mesa tradicional De Blackjack Me gustó haber encontrado Este Blackjack La verdad Si Porque la apuesta mínima Es de 10 pesos Casi en todas Es del doble Y aquí es de Solo 10 pesos Entonces conviene mucho A ver Ahorita yo creo que conviene Ver las apuestas Esta Que el dealer Tenga un par perfecto Vale Si el dealer Tiene aquí un 5 Ganamos Luego esta Lucky Ladies Paga Si mis primeras Dos cartas Son un par de Queenas O de corazones O de 20 16 Que se pase Ganamos A ver Cuanto gano 90 pesos Aposté 80 Y gano 90 Me fui ganando 10 pesos ¿Por qué? Yo creo que nos pagó Algo bueno Porque el Crupier Se pasó con 4 cartas Y yo creo que ahí fue Donde nos pagó Algo bueno Todos ya estamos Entendiendo Miren aquí está Si el Crupier Si las primeras Dos cartas Son un par de Queenas De corazones O de 20 Me paga Los Lucky Ladies Lucky Lucky Obtener 21 Con las primeras Dos cartas A ver Un 7 De tréboles Un 4 Y tengo un 10 Me voy a arriesgar A doblar Vamos a doblar Me puedo retirar Ya vieron Me puedo retirar Creo que el retiro Te lo da Dependiendo La probabilidad Que tengas De ganar O de perder Y te da El cálculo Para que te retires Es una buena opción Pero pues Con cual Con que nos Retira Con que nos Retiraríamos Con un 16 Contra 10 Quiero ver Cuanto Me paga Si me retiro Aquí doblo Y tenemos 20 Está perfecto Tengo 90 Pesos apostados Vamos a ver Cuanto Logramos ganar Ahorita Yo creo que Ya voy a cambiar Un poco Mis apuestas Para subir Más la apuesta Principal Y apostarle Algunas apuestas Adicionales Pero todavía No me quedan Esta De Lucky Ladies Paga Si mis primeras Dos cartas Son par de Queenas De De Reinas De Corazones O 20 O sea Está muy Difícil Lucky Ladies Lucky Lucky Obtener 21 Con las Primeras Dos cartas Del Dealer Esta No la entiendo Muy bien Vamos a ver Que el Crupier Se pase Con muchas Cartas Empatamos Perdí Mis 70 Pesos Vale Recuperé 20 De 20 De 20 Si perdimos Entonces La voy a repetir Una vez más Esta apuesta Y ahorita Si ya veo A cuales Le apuesto Mientras A que el Dealer Obtenga Par Perfecto Le apostaré Dealer Par Perfecto Lucky Ladies Si mis primeras Dos cartas Son Par De Queen De Corazones O 20 A esa No Lucky Lucky Obtener 21 Con las Primeras Dos Cartas Que Yo Tengo Un par Perfecto Que El Crupier Se Pasa Top 3 Esta Quería Ver Ojo Que Podemos Tener Color Si me Da Ojo Que Hicimos Color No Ah No Esta Es Una Pica Por Que Estoy Tan Ciego Aquí Me Planto Top 3 Que Dice Paga Si Las Primeras Una Escalera De Color No Me Conviene Le Apostaría Al Dealer Par Perfecto A Que El Crupier Se Pasa Y Al 21 Más 3 A Eso Es A Lo Que Le Apostaría A Ver Ojalá Que Se Pase Que Podamos Ganar Tiene Un 16 Que Se Pase Con Cuatro Cartas Yo Tengo 80 Pesos Vamos A Ver Cuanto Gano 50 Pesos Termine Perdiendo 30 Pesos Entonces Momento Ya De Hacer Bien Nuestras Apuestas Vale Las Voy A Combinar 1 2 3 4 5 6 21 Más 3 Que El Crupier Se Pasa Y La Otra Cual Era Dealer Par Perfectos Esta Player No Es Cierto Esta De Aquí Ahí Esta Esa 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 Apuesta Que Haré Vamos A Ver Si Podemos Ganar Todavía No Sé Muy Bien De Que Van Todas Las Otras Apuestas Pero Por Lo Menos Ya Encontramos Para Todos Los Que Les Gustan Las Apuestas Adicionales En El Black Jack Pues Aquí Tienen Una Buena Opción Vamos A ver Si Ganamos O Si Perdemos Necesito Necesito Que El Dealer Tenga Pares Perfectos Que Obtengamos Una Mano De Poker Con Las Primeras Tres Cartas Y Que El Crupier Se Pase Tenemos Un As Ojo Un As De Diamantes Dale Un Diamante Al Crupier Le Da Jack Creo Que Tengo Black Jack Eso Es Bueno Eso Es Bueno No Formamos Mis Apuestas Adicionales Las Pierdo Tengo 90 Pesos Y Quiero Ver Cuanto Gano Quiero Ver Cuanto Ganamos Tiene Un 13 Tengo 90 Pesos Cuanto Gano Y No Se Pasó Se Hubiera Pasado El Crupier Y Ganó 150 Estuvo Bien Estuvo Bien Gané 60 Pesitos Lo Que Gané 60 Nada Más Porque Pues Perdí Mis Tres Apuestas Adicionales Pero Está Bien Yo Creo Que Así Es Que Ojo 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 Ya Estoy Viendo Otro Detalle Al Tener Apuestas Mínimas De 10 Pesos Eso Me Asegura Que Mi Apuesta Principal Puede Ser Así De 60 Pesos Y Apostarle Solo A Un Adicional O A Dos Adicionales Alcanza Porque Con Menos De 100 Pesos Si Gano Mi Apuesta Principal Me Voy Ganando Entonces Está Bien La Verdad Que Este Black Jack Tenga Estas Apuestas Mínimas Tan Bajas Ayuda Mucho Vamos A Ver Si Por Suerte Necesito Un 7 Y Me Da El 5 Tengo Un 13 Contra Un 6 Me Da 50 Pesos Me Da Casi Lo Mismo Ya Bien Esta Opción Se Me Hace Buena Quiero Ver Cuanto Me Ofrece Si Tenemos 16 Contra 10 Quiero Ver Cuanto Me Ofrece Ahí Aquí Como Tengo Mucha Probabilidad De Ganar Por Eso Me Ofrecio Casi Lo Mismo A Mi Apuesta Principal Los Que Pidieron Ya Se Pasaron Vamos A Ver Si El Cru Se Pasa Gano Alguna De Adicionales Tiene Un 15 Por Favor Pásate 16 Perfecto Otra Carta Para Que Se Pase Se Pasa Tengo 90 Pesos Y Otra Vez Gano 150 Perfecto Está Bien Y Es Que Si Es Cierto Si Ganara Solo Mi Apuesta Principal Estaría Ganando 120 Pesos Solamente Pero Estoy Ganando 60 Pesos Porque Porque Me Estoy Ganando La Apuesta De Que El Cru Se Pase Nos Está Ayudando A Ganar Un Poquito Más Pero Mis Otras Dos Apuestas Adicionales Las Estamos Perdiendo Que Si No Me Equivoco La De Que El Cru Tenga Un Par Perfecto Y La De 21 Más 3 Que Es Nuestra De Formar Una mano Del Póker Con Las Primeras Tres Cartas Tenemos Un 8 De Picas A Ver Que Carta Tiene La Cru Y Ya No Vamos A Formar Algo Bueno Tenemos Un 18 Ok Vamos A Ver Cuanto Me Ofrece Me Ofrece 50 Pesos Me Ofrece 50 Pesos Tengo 60 No No Estaría Si me Retiro Estoy Perdiendo 11 Pesos Creo Que Ese Retiro Ayuda Mucho Ayuda Mucho Ese Retiro Porque Si Pierdo Pierdo 60 Pesos Y Mínimo Aseguro Irme Perdiendo Solo 10 Pesos Tiene Un 13 La Podemos Ganar Ojalá Que Se Pase 20 Nos Ganó Nos Ganó Aquí Pierdo Mis 90 Pesos Vamos A Dejarla Así 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 La Voy A repetir Pero Que Me Voy Arriesgar A Ver Cuál Es Ok Esta Es la De Que El Crupier Se Pasa Verdad Entonces Aquí Le Apostaré 20 Pesos 20 Pesos A Que El Crupier Se Pasa A A Ver Cómo Nos Va Si Jugaremos Estas Últimas Manos Voy Perdiendo 140 Pesos De Como Empezamos El Video Pero Vamos A Ver Si Podemos Recuperarnos 9 De Diamantes Contra 8 De Tréboles Y Un 8 Si Me Salía El 7 O El 10 Hacíamos Escalera No Me Gusta Esto Este 8 Me Complica Mucho Mi Mano Porque Aquí Yo Ya Me Tengo Que Plantar Si Me Hubiera Tocado Un 9 Sumo 18 Si El Cropier Tiene Un 10 Suma 18 Si Me Hubiera Tocado El 10 Sumo 19 Y Le Gano Si El Cropier Tiene Un 10 Pero Al Tener Un 8 Si El Tiene Un 10 Pierdo Porque El Suma 18 Yo 17 Hubo Jugadores Que Pidieron Ya Se Pasaron Ya Se Pasaron Esos Jugadores Que Pidieron Y Le Va El Cropier Que No Tenga Ni El 10 Ni El 9 Tiene Las Estuvo Muy Complicada Esta Mano Tengo 100 Pesos Apostados Les Dije Que Iba A Subir Un Poquito Las Apuestas La Voy A Repetir De Manera Similar Vale Este Me Gusta Por Toda La Cantidad De Apuestas Adicionales Que Hay Me Gusta Por Esa Opción Que Te Permite Retirar Pero Falta Ver Si Es Válida Yo Creo Que Esa Opción De Retirar Solo La Podemos Ocupar Cuando No Tenemos Apuestas Adicionales Vale Porque Si Ahorita Lo Ocupo Salgo Perdiendo Mucho Tenemos Un 6 De Corazones Que Pinta Mal Contra Un Rey Ya Se Complicó Esta Mano Tengo Muy Mala Suerte Porque Porque Justo Miren Y Me Ofrece 34 Pesos La Mitad De Mi Apuesta Yo Creo Que Muchos La Tomarían Se Retiran En lugar De Perder 60 Pesos Se Van Perdiendo Poquito Menos De 30 Pesos Entonces Vale La Pena Hay Que Prestarle Atención A Eso Porque Se Me Hace Muy Llamativo Y Le Podemos Sacar Provecho No Para Ganar Sino Para No Perder Mucho Aquí Ya Perdí Pero Todavía Puedo De Un Jalón En Dos Manos Vamos A Repetirla Ahí Está Repetida También O sea Me Está Gustando Por Todas Las Apuestas Adicionales Que Hay Me Gusta Por Esa Opción De Retiro Que Te Da Y Me Gusta Porque La Mínima Es De 10 Pesos Aquí Ustedes Pueden Jugar Por Bastante Tiempo Esta Va Ser La Penúltima Mano Amigos Míos Crucen Los Dos Apuestas Aquí Vamos A Ver Qué Pasa Penúltima Mano Ok Penúltima Crucen Los Deditos Ojalá Que Nos Vaya Bien Amiga Crupier Tráenos Suerte Y Miren Acá Podemos Ver El Historial De Qué Cartas Ha Tenido El Crupier Creo Ok 5 De Corazones Va Pintando Mal Que No Tenga El 10 Y Tiene El 10 Tenemos Un 8 Ojalá Que Me Toque El O El As 2 O 3 Me Ayudarían Muchísimo As 2 O 3 Si Si pedí Carta Verdad A ver Por favor Amiga Crupier No Te Enojes Se Está Poniendo Cara Así De Enojada As 2 3 As 2 3 Bien Me Dio El 2 Ahora Si Quiero El 10 El As 10 El Por favor Amiga Crupier Ayúdanos 10 As Para Asegurar Aunque Sea Un 21 Un 20 Para Asegurar La Victoria Un Empate Por favor Dame El 10 O El As Dámelo 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 Por Que Se Está Tardando Tanto Justo En Este Momento Dabe Ese 10 O As 2 Me Tengo Que Arriesgar A Volver A Pedir Ojalá Que Ahorita No Me Salga El 10 Por Favor Por Favor Me Me Pone De Nervios Porque Como Que Otros Jugadores Se Tardan Mucho En Tomar Su Decisión Y Me Da Nervios Me Da Nervios Vean Cuánto Tiempo Se Tarda Y Ahorita Me Dan Nervios Por Favor Ya Échamela Que No Me Te Del 10 A Fuerzas Tenemos 20 Nos Plantamos Ojalá Que La Podamos Ganar Y Ojalá Que El Crupier Se Pase Tengo 100 Pesos Apostados Perdón Por El Zoom A Ver Es Mucho Si Alguien Pide Bien Ya Nadie Pidió Es Correcto Movimiento Correcto Que No Tenga 20 O 21 Por Favor Que Podamos Ganar Esta Mano Si Hubo Jugadores Que Pidieron No Me La Creo El Crupier Que Se Pase Por Favor Se Paso Y Gané 180 Perfecto Perfecto Ganamos Y Amigos Se Viene La Última Mano Que Voy A La Voy A Repetir Pero Le Voy A A A A A Mi Principal Ok El Dobla Mi Principal Y Las Adicionales Las Dejo Así Entonces Crucen Los Deditos Amigos Míos Si Gano Esta Nos Podemos Ir Ganando Algo Bueno Que Gane Algunas De No Que Hacer Nada Nada Más Plantarnos Me Puedo Ir Con Mis 70 Pesos Que Hacemos Los Tomo Vamos A Aprovechar Esta Opción Me Ir Perdiendo Si Los Voy A Tomar Los Voy A Tomar Vamos A Ver Si Fue Decisión Correcta Vamos A Ver Si Fue Decisión Correcta No Me Quiero Ir Perdiendo Todo Los Que Pidieron Ya Se Pasaron Y El Cru Pier Pesos En Esa Mano Aquí Es Donde Les Digo La Verdad Esa Decisión Nos Cambia Toda La Estrategia Básica Nos Cambia Toda Si Quieren Volver A Ver Un Video Aquí En Donde No Haga Apuestas Adicionales Solo Haga Fuerte Mi Apuesta Principal Y Que Usemos Mucho Esa Opción De Retirarnos Dejen En Los Comentarios Porque Yo Creo Que Le Podemos Sacar Es Una Muy 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 Buena Opción Que Nosotros La Podemos Elegir 16 Contra 10 15 Contra 10 O En Esta Mano Que Acabo De Tomar Un 17 Contra Un 10 Yo Creo Que Le Funcionamiento De Este Nuevo Black Jack Yo Me Tengo Que Despedir Y Nos Vemos Hasta La Próxima